¿Sabes qué es lo que no entiendo? Bueno. Que la gente como tú no deja de criticar a la gente como yo, pero en el fondo lo que más deseáis es ser como nosotros. Yo no quiero ser como tú. Pero quieres follar conmigo. Bueno. Lo estás deseando. Mira, no piensas en nada más desde que me has visto. Y como asumes desde el minuto cero que yo no voy a querer, entonces te pones a la defensiva y me estás atacando todo el rato. No digas tonterías, que yo necesito algo más que un cuerpo de gimnasio para enrollarme con alguien. Es que yo también. Sí. Ya, tú sí. Vale, un momento. Espera. Vale, tienes razón. Te voy a ser sincero. Si yo hubiera visto una foto tuya antes de quedar contigo, no. Probablemente no lo hubiera hecho porque no eres el tipo de tío que a mí normalmente me gusta. Vale, ¿lo ves? Si es que es eso... Pero, pero. ¿Qué? Te prometo que estábamos salgando ahí dentro y he pensado... Hostia, Alex, este tío es súper interesante, es inteligente, puedes aprender muchas cosas de él. No hace falta que intentes quedar bien ahora. Me estabas pareciendo súper atractivo. Y lo has mandado todo a la mierda cuando te has puesto a insultarme. Es que esto lo dices ahora. Mira, ya está. Ya está muy bien. Puedes creer lo que quieras. No, 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 no. Gracias por ver el video.